Mi opinión personal, ya sea como ciudadano o como fiscal, es que la edad de imputabilidad debería bajarse, cuanto menos a 14 años de edad. Estoy convencido de que una persona de 14 y 15 años de edad sabe perfectamente lo que es matar, robar o violar. Cuanto menos debería bajarse la edad de imputabilidad para hechos de la naturaleza como los que estamos hablando, cuanto menos para hechos de la gravedad de la que estamos hablando. Para eso es necesario que se haga una reforma en la ley 22.278, que es una ley nacional, en su artículo primero, que es la que establece esa edad, esa franja de edad, que es la que establece el límite. Y para eso, eso es resorte exclusivo de los diputados y senadores nacionales. Pero si ustedes me preguntaran si esa es la única solución a este problema, no. Esa es solo una parte de la solución. Con eso lo único que vamos a conseguir es que personas de 14 o 15 años de edad que convencen delitos atroces como estos puedan ser juzgados de la misma manera que son los menores de 16 y 17 años de edad. Que puedan efectivamente, se les pueda pedir una detención, que se les pueda pedir una prisión preventiva y que se los pueda llevar a juicio y eventualmente que se les haga un reproche a través de una pena de años de prisión. Pero lo único que vamos a conseguir, si hacemos eso y nada más, es tener más menores encarcelados en prisión preventiva o eventualmente cumpliendo penas de prisión. Para que cada vez haya menos menores en esa situación y cada vez haya menos delitos como estos que estamos lamentando y que cada vez son más cotidianos, lo que se necesita es una fuerte intervención del Poder Ejecutivo, ya en este caso, no del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, asignando debidamente los recursos a los organismos de intervención para este tipo de casos para que cuando los menores, ya los 12, 13, 14 años que están en una situación de vulnerabilidad extrema y comienzan a haberse involucrado en conflictos con la ley penal, para que ya a esa edad sean rápidamente detectados y rápidamente sea una intervención seria y profunda sobre esos menores y extendida en el tiempo. Es decir, no que se intervenga y luego se lo deja a la vera de Dios como pasa actualmente. Hay que intervenir en relación a estos menores y realizar esa intervención a través del tiempo para hacer un seguimiento, para llevarle a una institución adecuada a su situación cuando está en una situación de calle, como muchas veces pasa. Eso requiere una mayor asignación de recursos de la que hay y también una preparación de los profesionales que intervienen en la situación de los mismos, mucho más seria y planificada que la que hay actualmente.